Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa que tiene por objetivo presentar la moción que el Grupo Municipal Unidas Podemos va a llevar al pleno de agosto, aunque sea ahora en septiembre. Vamos a presentar una moción que entendemos sencilla pero necesaria, que probablemente pensemos que son de esas cosas que ya estarían hechas en nuestra ciudad, como pasa en tantos otros municipios, pero que no lo están y que entendemos que de alguna manera hay que regularizar. Nuestra ciudad, como todas, reciben regalos y detalles institucionales fruto de la normal actividad que realizan las distintas concejalías, los patronatos, los organismos autónomos y, por supuesto, desde la propia alcaldía. Estas situaciones se producen en los intercambios de regalos cuando el ayuntamiento visita otras ciudades o cuando somos nosotras y nosotros como anfitriones los que recibimos alguna personalidad o alguna otra institución y, pues aunque se producen, como decíamos, en el normal desarrollo y trabajo institucional, son muchas las ciudades que en área de la transparencia cuentan con un inventario público de estos regalos y detalles que se reciben, que no dejan de ser patrimonio de todos y de todas, pero Ciudad Real no cuenta con este ejercicio de transparencia. Por tanto, venimos a pedir al Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real que se realice un inventario de los regalos y presentes que el Ayuntamiento de Ciudad Real, patronatos y organismos autónomos han recibido hasta la fecha, que este inventario se haga público para que todas y todos podamos tener acceso a esta información y que se estudie la posibilidad de exponer algunos de estos regalos y presentes en algún espacio público al que los vecinos y vecinas puedan tener acceso para su visita. Esta sería la moción que vamos a presentar al Pleno. Como decimos, ya hay muchos otros ayuntamientos que así lo tienen, que si consultas sus páginas web puedes comprobar a través de fotografías todos los detalles, por pequeños que sean, que se han recibido por parte del Ayuntamiento y bueno, pues queremos que este ejemplo una también en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Por nuestra parte nada más, y a vuestra disposición para preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Ya está, lo hemos explicado muy bien, es una moción súper chula, pues que no me da.